¿Sabes que este objeto es capaz de resistir un impacto de bala por un lado, pero si lo rompes con la mano por el otro estalla en mil pedazos? Te presento las gotas de Rupert. Estos pequeños renacuajos transparentes son objetos de vidrio que se crean dejando caer vidrio fundido en agua fría. La forma que tienen de enfriarse de afuera hacia adentro provoca grandes tensiones de compresión en la cabeza que le dan una resistencia bastante impresionante. Sin embargo, al romper la cola todo el objeto estalla a más de 1800 metros por segundo. Con unas tijeras o simplemente con la mano se convierte en polvo. Pero si lo intentamos destruir por el otro lado vamos a tener problemas. Aguanta martillazos e incluso impactos de bala. Y aunque se conocen desde hace más de 400 años los detalles de por qué tienen estas propiedades, no se conocían del todo hasta que en 2017 un grupo de investigadores pudieron describir la distribución de tensiones en toda la gota utilizando un polariscopio de transmisión. Y eso de ser invencible por todos los lados excepto por un punto es muy de voz de Dark Souls.